El día de ayer se llevó a cabo el primer debate entre candidatos a la gobernatura de Coahuila, estuvo bueno el agarrón, hubo bastantes fregazos, lo que no estuvo bueno es que pues la mayoría de esta confrontación política y más en este primer debate pues se dio entre partidos, digamoslo así, de nuestro bloque, del bloque transformador entre el candidato Armando Guadiana y Ricardo Mejía Verdeja. Sabemos que aquí en La Familia Sin Censura, en nuestra gran audiencia en general, pues en la militancia de este gran movimiento encabezado por el presidente López Obrador, hay simpatizantes tanto de Guadiana como de Ricardo Mejía Verdeja, pero ayer la verdad que el espectáculo pues lo dieron ellos dos atacándose sin cesar y pues dejando a un lado al PRIAN, Miguel Martín, ahí el que salió ganando pues resulta ser el candidato del PRIAN, quien nada más veía a los fregazos pasar a su lado entre los dos contendientes tanto de Morena como del PT. Sí, la verdad fue un espectáculo pues que, como bien dices, nada más es un río revuelto de cuya ganancia pues se hace obviamente el bueno, el PRIAN en este sentido, porque aparte es hasta muy pobre la estrategia, ¿no? Una falta de estrategia pues muy evidente, ¿por qué? Porque si te vas, muchos debatientes o muchos candidatos delinean su debate, delinean la línea de su debate, su estrategia, con base en cómo van las encuestas. Hubieran por lo menos reparado en ello, ¿no? Hubieran reparado en efecto en el que el candidato del PRIAN va arriba en las encuestas, entonces por puro sistema, por pura naturaleza, pues te vas contra él, te vas contra él y creo que aquí afloró la división, la división que ya estaba cantada, que se vio desde que pusieron, porque lo pusieron hacia la de sin susto a Guadiana y pues ahí se vio también la forma muchas veces discrecional, opaca, en que pues ha llevado su gestión Mario Delgado, hay que decirlo. Y por otro lado, no teniendo toda la estructura de partido necesaria, porque pues ya había sido ungido Guadiana, pues Mejía Verdeja decide ir por parte del PT, decide ir por parte de un partido pues que muchas veces es satélite, que es un partido que pues realmente por sí solo es muy raro que gane elecciones y se trenzan en acusaciones y sobre todo pues fue muy evidente el espectáculo que dio Guadiana, muy evidente igual la forma pues en que quiso hasta imitar al presidente, con lo de me van a, voy a cuidar mi cartera, interrumpiendo incluso al propio moderador, ya no solo interrumpiendo a los debatientes, a los otros, a los contrincantes, sino interrumpiendo al propio moderador, no respetando los turnos, no teniendo un desarrollo claro de las ideas y de paso pues entre ellos dos atacándose de una manera pues por momentos visceral, que pues como les digo pues es falta de estrategia la verdad, o sea es una pifia, es una vergüenza en este sentido, que ni siquiera tomen en cuenta esa parte lógica de que si cierto candidato va hasta arriba en las encuestas, pues es al que le tengo que tirar, es al que le tienes que tirar, y más si es antagónico, más si no hay visos de que te llegues a aliar con él, de que llegues a declinar por él, o tampoco hay visos de que puedan ser compatibles los proyectos que trae uno y otro, y pues les afloró la verdad la visceralidad, les ganó el hígado, les ganó el hígado, desperdiciaron una enorme oportunidad, y pues las consecuencias lamentablemente ya se anticipaban en las urnas, pero pues esto afianza mucho de lo que la gente anticipaba, pero a lo mejor decíamos, bueno, pues a ver cómo se comportan en el debate, a ver cuál es la estrategia, a ver qué estrategia evidencian en el debate, y pues resulta que eligieron, no la peor estrategia, sino eligieron no tener estrategia, y eligieron pues darse de una manera yerma, que no va a llevar a ningún lado, más que a que recojan los vestigios, el candidato del PRI a ni se hace con el triunfo, porque pues eso es lo que propicia, ya se veía, ya la división estaba cantada, pero que no le disminuya ni tantito, la verdad es que sí, sí fue un espectáculo vergonzoso. Se veía difícil Miguel Martín, como bien lo dices, y con el espectáculo de ayer, pues se ve prácticamente imposible, un triunfo en Coahuila, mientras la división siga aflorando, pues bueno, el beneficiado va a ser el PRIAN, va a ser el PRIAN, mientras la división se mantenga, pues con este, con estas dos candidaturas, con este espectáculo que se da el día de ayer, Kurt, se ve complicado, se ve, pues, más relajada la cosa en el Estado de México, pinta bien la cosa, parece, tener nada más, un grado de complejidad, en el tema de la compra del voto, que pudiera realizar el PRI, dentro del Estado de México, cuidar bien, bien la estructura de defensa del voto, estar vigilantes a cualquier tipo de atraco, de tranza que quisieran realizar, pero en Coahuila, pues ya con este espectáculo, que nos narra Miguel Martín, se ve prácticamente imposible la situación. Así es, más o menos, no se ve, no se ve, este muy prometedor, la situación ahí, y es una gran lástima, porque, bueno, en primer lugar, Morena está yendo muy bien, en las encuestas nacionales, y en la contienda del Estado de México, ¿no? donde tiene una ventaja de alrededor de 20 puntos, en el nacional, también tiene una ventaja aplastante, ¿no? Coahuila es un Estado que debería ganar, ¿no? En este momento de que el PRI está en la lona, el PAN está debajo de la lona, todas las condiciones ahorita, este pinta favorablemente para Morena, ¿no? Morena debería ganar Coahuila, ¿no? Este, yo estuve viendo hoy, este, una encuesta que dijo que, más del 60% de los residentes de Coahuila, quieren un cambio, quieren un cambio de régimen, en su Estado, ¿no? Después de la corrupción endémica, y de Morena, y los demás, y vaya, pues, llenaría un programa entero, de hablar de la corrupción que ha habido, ¿no? Ahí, ¿no? La gente está hambrienta por un cambio, y, pues, si la situación sigue como, como está yendo en este momento, no lo van a tener, no lo van a tener, eso va a ser un regalo, de la izquierda, este, al PRIAM, un regalo que no merecen, incluso, ¿no? Ese es el momento en que Morena está en su auge, en México, y están al punto, de regalar un Estado grande, ¿no? Este, a dos partidos que ni siquiera pueden organizarse entre sí, eso me parece deplorable, ¿no? Yo vi una parte del debate, tengo que decir que no quedé impresionado con nadie, ¿no? El nivel del debate en general, muy bajo, ¿no? No me impresionaron las payasadas de Guadiana, ¿no? Que intentó hacerse el chistoso, ¿no? Ahí, no me impresionó, para nada, ¿no? Es decir, yo antes de, pues, entrar en este programa, este, Marcelino y yo, preparo mis intervenciones, ¿no? Porque es un respeto, es un respeto para ti, como el conductor del programa, es un respeto para el público, para la audiencia, que, pues, toman de su tiempo para escucharnos, es un respeto básico, hace lo mismo, de preparar su, su trabajo, porque, pues, uno se respeta como periodista, como profesional. Yo vi en Guadiana que, ni sé que hubiera, ni siquiera se había molestado en preparar, pues, temas básicos, que tenía que saber que le iba a preguntar, ¿no? Esto me parece, pues, ¿cómo decirlo? Mediocre. Vaya, esto no exime a lo que ha hecho Ricardo Mejía, que, pues, se paró ahí en la mañanera con AMLO, prometió, este, respetar la encuesta, dijo que la encuesta estaba, ¿no? Bien, y luego, este, pues, traiciona su palabra, ¿no? Es decir, la buena política se hace con el poder de la palabra, si, pues, te pares en público y dices una cosa, y luego, cuando el asunto no te favorece, dices otra cosa, pues, ¿esto qué te dice a ti? ¿no?